Mejorar la capacitación del personal y un cambio de doctrina al interior de las Fuerzas Armadas se necesita para enfrentar al crimen organizado. Expertos en el tema concuerdan en la urgencia de estos cambios que incluyen reformas en el sistema de justicia. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Eso dispone el artículo 158 de la Constitución. Sin una amenaza externa presente, ¿cuál es el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas cuando al interior del país el crimen organizado, el sicariato y el narcotráfico ganan terreno? Para Diego Pérez, experto en seguridad, debe existir una nueva forma de conceptualizar a las Fuerzas Armadas. En términos prácticos es necesario un trabajo en doctrina, un trabajo en capacitación, en preparación de las Fuerzas Armadas. Con Pérez concuerda el constitucionalista Jofre Campaña. Sin embargo, no cree que sea necesario un cambio en la Constitución. Es mucho más práctico. Es que ya el narcotráfico infiltró nuestras instituciones y allí es una lucha muy difícil. Y no creo que al final se requieran de cambios constitucionales. Yo creo que esa nueva dimensión de Fuerzas Armadas es un tema práctico, de practicidad. Es cómo entrenamos a nuestros militares para un enemigo distinto. Por lo que se necesita además redimensionar el trabajo de las Fuerzas Armadas, que incluyan una capacitación y reformas al sistema judicial. Es necesario trabajar muy cercana y muy minuciosamente con las Fuerzas Armadas para que estas estén amparadas en el momento de tomar acciones. Estén amparadas por la ley y puedan operar dentro de un marco jurídico que en este momento no existe. Pero, ¿por qué no ocurre? Vivimos una crisis terrible, pero sacar a los militares sin más no soluciona la crisis terrible. Yo creo que el gobierno no sabe cómo hacerlo. Creo que no hay un acuerdo político para poder combatir este flagelo. Se requiere un gran acuerdo político de todas las facciones. Yoana Ramos, 24 horas.